qué tal mi raza cómo están aquí el carpizurdo de verano capital qué tal tengan un buen día a todos ustedes cómo van con sus calesitos a toda madre gracias a dios andamos bien hago este vídeo nada más para para ver si ustedes me pueden ayudar los que ven mis vídeos los que me comentan y todo eso necesito de su apoyo este y ahorita en el canal tengo como alrededor de 158 o 160 vídeos subidos entonces el motivo de este vídeo es para ver si ustedes me pueden apoyar en la manera de que si pueden volver a ver mis vídeos de los primeros de los primeros de los demás atrás y a ver en cuál de los vídeos hago una mención acerca de una ferretería que se llama durango una mención que hago no sé en cuál vídeo la hago y ahorita estoy teniendo un poquito de problemas con mi teléfono no puedo usar no con la cuenta de youtube ni nada de eso pero hay ciertos vídeos de los demás atrás que no los puedo ver y no se escuchan en mi teléfono estuve mirando pero no los puedo ver entonces quería saber si ustedes me pueden apoyar y checar de esos vídeos de los primeros este a ver en cuál de los vídeos hago una mención de la ferretería durango porque al parecer vienen cosas buenas para el carpizurdo y también para ustedes porque pues al momento de que me vaya bien a mí en muchos aspectos pues ustedes también van a tener mejor visualización de vídeos y por qué no también verdad empezar a hacer este en vivos y todo eso entonces les agradecería de todo corazón si alguien de ustedes miró un vídeo mío e hice la mención de la ferretería durango que me puedan decir cuál vídeo es este a él les agradecería mucho y a toda madre mis camaradas gracias por el apoyo gracias a los nuevos suscriptores y ya saben como siempre decimos estamos para sumar sale un saludo a todos a la distancia y dios los bendiga y